Chica de calle, Remy pa' la cifrina, Remy, jaja, Sónico, la mente, Pintosa Lina en Pinta, escucha la cifrinita, tu sabes que es para ti, oh, yeah, tu eres la cifri que yo necesito, yo soy el rapero que pides a gritos, por eso tu y yo somos tal para cual, tu cara de buena te portas muy mal, tu eres muy clara en nuestro sistema, por eso tu y yo no tenemos problema en el estilo que tienes, no se compara, por eso te digo que eres la más cara, y como te me vas a vestir así, una boleta ahora se viste de pull and peel, pero yo reconozco las que son originales, que se visten raperitos y se meten a lo casual, ay, mente, yo, mírala como está impaciente, nos conocí a los dos y no puedes sacarnos de su mente, y dos family y Sónico, no puede ser, decidimos que te vengas y que ya sabes que hacer, ay, Sónico, salimos hasta en los periódicos, a la cifri le gusta, son los de color carbónico, entiende mi cifri, que sacamos el remil, y tú sabes que en el fondo a ti te gustan los en sí, chica Vesca, Sara, Colambir, esa que siempre compra con estilo en el zambil, cifrinita, catirita, morenita, las que viven en apartamentos y en quinta con real, con su mejor maquillaje en la cara, Jan Bal y sus pantalones a la cadera, se le ve demasiado sensual, le gustan los negros como nosotros, ella tan clara que los cifrinos son unos locotrosos, mocosos se ponen celosos cada vez que su novia me ve a mi rostro, no tengo la culpa de tener este color tan maravilloso, las mujeres me ven cantando en vivo y dicen la mente si está sabroso, Randy y Alfredo son unos chicos talentosos, gracias a mi barrio Pinto Salina, somos famosos, ay mente, yo, mírala como está impaciente, nos conocía los dos y no puede sacarnos de su mente, Pido Family y Sónico, no puede ser, decidimos que te vengas y que ya sabes qué hacer, ay Sónico, salimos hasta en los periódicos, a la cifra y le gusta solo de color carbónico, entiende mi cifra, que sacamos el remil, y tú sabes que en el fondo a ti te gustan los en sí, metida a pulambilo, vestida de berza, tú eres la cifra y que a mí me refresca, yo soy el rapero que porta el estilo, me encanta cuando te combinas, el hilo fabuloso, tu estilo color de morado, agarrado en las manos los dos combinados, chiquiluque es el lunes y el mar, el rapero comprando los dos de abrique de recreo, mira la mente con su cifrinita, sentado en la feria con su catijita, el hombre me ve y al tiro me repica, ese par de negritos con esas dos chicas, es el remil de la cifrina, desde Alto Prado hasta Pito Salina, mire cifrino es mejor que ese calle, pusimos de moda a las chicas de calle, dedicado a todas las chicas de mi país, este es el remil que va a escuchar antes de dormir, esta cara que no puede vivir sin mí, yo soy para ti, tú eres para mi niñita, tú eres la princesita, que este order necesita, el mismo que canta en la próxima cita, escucha mi buitecita, estoy firmando con pura lady bonita, vista que se hace en la mechita, se pone su cuardita combinadita, con su mejor cholita mamita, eres la propia muñequita, a mi lado el mío feo, está vestido de morado, y para hacerle el coro, me le meto de rosado, y cuando me ven al grito, gritan wow, que bello este color, me queda bien, porque soy un negro fino, y todos los días, ando derrochando estilo, original, gracias a la que tiene esta canción, en su celular, frecuentemente, acuérdate de cifrinito, que salgo con 120 jebas diferentes, una vez más, es sonido, y la mente, ay mente, mírala como está impaciente, nos conocí a los dos, y no pueden sacarnos de su mente, y dos familias, y sonico, no puede ser, decidimos que te vengas, y que ya sabes que hacer, ay sonico, salimos hasta en los periódicos, a la cifri le gusta, son los de color carbónico, entiendes mi cifri, que sacamos el remí, y tú sabes que en el fondo, a ti te gustan los MC, óyeme mi fri, por aquí me están pidiendo, a grito tu número telefónico, pero bueno mi primo, vamos a la tecnología, a darle nuestro correo electrónico, una vez más, lo del color carbónico, no joda, vamos a la tecnología,